La innovadora película de anime The Girl from the Other Side será una realidad gracias al aporte de los fans y el apoyo logístico de Crunchyroll. Desde el anuncio que Crunchyroll sería la plataforma elegida por Sony Pictures Entertainment para la distribución de anime a nivel mundial, el peso de su nombre ha influido en la producción de futuros proyectos por estudios de anime en Japón. Este año estamos siendo testigos de un proyecto que promete ser muy innovador en cuanto a temática y presentación cinematográfica de la película anime The Girl from the Other Side, la cual es una adaptación del manga del mismo nombre por Nadave Sensei. Esta película actualmente se encuentra en su última fase de producción y se prepara para su distribución mundial. Crunchyroll ha respaldado la campaña de recaudación de fondos que se llevó a cabo para que fans alrededor del mundo puedan contribuir financieramente y de esa manera ser parte de la creación de una producción monumental como lo es llevar este afamado manga a una adaptación cinematográfica. La producción para la película de The Girl from the Other Side cuenta con personal de mucha experiencia dentro de la animación como Yutaro Kubo y Satomi Maia que mencionaron que este es uno de los proyectos más desafiantes que hayan realizado por el concepto temático y visual que requiere esta esperada película. Crunchyroll with the Studio están trabajando muy de cerca con el autor original del manga Nagabe Sensei para que esta película sea una experiencia única para todas las personas que tengan la oportunidad de verla. Crunchyroll cooperó con la planificación de la campaña de recaudación de fondos y es muy posible que esta producción sea llevada a todo el mundo a través de su plataforma. Hay que recordar que los fans podían ayudar a financiar este proyecto, por lo tanto el lanzamiento se hará una vez que los aportantes del proyecto reciban el Blu-ray prometido de la película. Para saber los detalles de esta película puedes darle clic al video en pantalla. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.